¡Hola, hola! ¡Muy buenas noches, mi gente! ¡Ey! ¡Muy buenas noches! ¡Y las palmas arriba! ¡Que suenen las palmas! ¡Entranse en aquel rincón! ¡Vamos a cantar todos juntos en aquel rincón! ¡Y sigue! ¡Felime! ¡Vamos a cantar todos juntos en aquel rincón! ¡Y la luna que nos mira en esa gran noche de amor! ¡Donde nos acariciamos con locura! ¡Y la luna nos envidia en esa gran noche de amor! ¡Donde suban gotas de todo mi cuerpo! ¡Sedientos de amor! ¡¿Cómo dice el coro, eh? ¡A escondidas nos amamos! ¡¿Dónde?! ¡En aquel rincón! ¡¿Dónde?! ¡En aquel rincón! ¡Dónde tú y yo nos estudiaremos! ¡En aquel rincón! ¡En aquel rincón! ¡Y las palmas arriba! ¡Que suenen mi gente! ¡Y sigue! ¡Felices, caballeros! ¡Ese único testigo es aquel rincón! ¡Y la luna que nos mira en esa gran noche de amor! ¡Donde nos acariciamos con locura! ¡Y la luna nos envidia en esa gran noche de amor! ¡Donde suban gotas de todo mi cuerpo! ¡Sedientos de amor! ¡Y dice! ¡A escondidas nos amamos! ¡¿Dónde?! ¡En aquel rincón! ¡¿Dónde?! ¡No nos desnudamos! ¡En aquel rincón! ¡En aquel rincón! ¡Y arriba los brazos y las palmas! ¡Arriba! ¡Hey! ¡Y sigue! ¡Felices, caballeros! ¡A escondidas nos amamos! ¡¿Dónde? ¡Dónde?! Y sigue Fue libre, caballero Muy buenas noches, ¿cómo están todos? ¿Bien? Primero que todo, un saludo cordial a cada uno de ustedes Muchísimas gracias por estar presente en este gran desafío En esta grabación, por supuesto, del DVD Ya como solista, después de tantos años En haber permanecido, por supuesto, en un grupo tan exitoso Y ahora promocionando las nuevas canciones Lo que se viene en este próximo disco a la venta Próximamente en todas las disquerías de El País Vamos a seguir cantando la música, las canciones Y esta canción que viene a continuación Para que la escuchen y la pidan en las radios Posiblemente, por supuesto, muy pronto Tiene por título Ven a mí, ven a mí y dímelo Y sigue Felipe Caballero Eres fuego en mí Que me quema el pensar Recordarme de ti Primaveras de amor Ya no habitan aquí Y aún algo me siento hoy Ven a mí, ven a mí, ven a mí y dímelo Si me quieres como yo Ven a mí, solo dímelo Ven a mí, solo dímelo Que te amo yo Soy bello en el mar Bajo estrellas fugaz Sentado en la arena Estoy recordando tu voz Yo no habitan aquí, solo dímelo Yo no habitan aquí, yo doy mi corazón Ven a mí y dímelo Si me queda una esperanza De estar a tu lado Tenerte entre mis brazos Ven a mí y dímelo Si me quieres como yo Ven a mí, solo dímelo Que me faltas, que te amo yo Ven a mí y dímelo Ven a mí, solo dímelo Si me queda una esperanza Si me queda una esperanza De estar a tu lado Tenerte entre mis brazos Ven a mí y dímelo Si me quieres como yo Ven a mí, solo dímelo Que me faltas, que te amo yo Y levanten los brazos y las palmas arriba Arriba, arriba las palmitas todos Seguimos con los éxitos Lo nuevo Esto tiene por título Pensé que era amor Esto es lo nuevo Próximamente Y las palmas arriba Y las palmas arriba Palmas arriba Creí que encontré El verdadero amor Yo quise esta vez Hacer caso al corazón Tan feliz Tan feliz de sentir Compartiendo con ella Noches de espacio Tocando las estrellas Que poco duró Y me duele aceptarlo Hay cosas del ayer Que me hicieron tanto daño A nuestro amor Que ahora agoniza Que me trae el llanto Buscando tu sonrisa Yo quise que el amor Esta vez había tocado mi puerta Por temor que se fuera Le di el corazón Le dejé mi alma abierta Yo pensé en el amor Cuando niño Quiero ser mi viento bonito Pero en realidad El valiente Me dejaba al lado Y dolido Yo quise que el amor Esta vez había tocado mi puerta Por temor que se fuera Le di el corazón Le dejé mi alma abierta Yo pensé en el amor Cuando niño Quiero ser mi viento bonito Pero en realidad Amar yo me tente Deja dañado Y dolido El amor Y las palmas arriba Que suena mi gente Y la vuelta La vuelta Veí que encontré El verdadero amor Yo quise esta vez Hacer caso al corazón Tan feliz de sentir, compartiendo con ella, noches de pasión, tocando las estrellas Que poco duró, y me duele aceptarlo, hay cosas del ayer, que me hicieron tanto vano, a nuestro amor Que ahora agoniza, que me trae el llanto, buscando tu sonrisa Yo pensé que el amor esta vez había tocado mi puerta, por temor que se fuera, le di el corazón, le dejé mi alma abierta Yo pensé del amor cuando niño, que era un sentimiento bonito, pero en realidad mayormente te deja dañado y dolido Yo pensé que el amor esta vez había tocado mi puerta, por temor que se fuera, le di el corazón, le dejé mi alma abierta Yo pensé del amor cuando niño, que era un sentimiento bonito, pero en realidad mayormente te deja dañado y dolido O el niño, que se fuera, le di el corazón, le di el corazón, le dejé mi alma abierta ¡Felire caballero, mira las manos abiertas! ¡Felire caballero, mira para más arriba! Quiero olvidarme de ti, quiero dejar de sufrir pero no muero Todo me huele a ti, eres lo único en mi corazón Eres salvo para mí, todo lo que me rodea eres tú Me enamoras y te vas, te burlaste de mi amor, dejándome partido el corazón Te amo, te amo, jugaste con mi amor pero aún te amo Te amo, te amo, jugaste con mi amor pero aún te amo No importa que pasado, solo vuelve aquí a mi lado Y las palmas arriba que suene mi gente Quiero olvidarme de ti, quiero dejar de sufrir pero no puedo Todo me huele a ti, eres lo único en mi corazón Eres todo para mí, todo lo que me rodea eres tú Me enamoras y te vas, te burlaste de mi amor, dejándome partido el corazón Te amo, te amo, jugaste con mi amor pero aún te amo Te amo, te amo, jugaste con mi amor pero aún te amo No importa el pasado, solo vuelve aquí a mi lado Y sigue, güey dime caballero Te amo, te amo, jugaste con mi amor pero aún te amo Te amo, te amo, jugaste con mi amor pero aún te amo No importa el pasado, solo vuelve aquí a mi lado Y sigue, güey dime caballero y las palmas arriba, arriba las palmas Muchísimas gracias Muchísimas gracias Esa fue la canción Aún te amo Que irá incluida por supuesto en este próximo disco A la venta en todas las diquerías del país Ahora vamos a ver la canción Este es un tropical romántico Un tema de mi autoría Que habla del amor Del amor traicionero El amor que se porta mal por ahí Y esto tiene por título para todos ustedes Necesito Necesito un nuevo amor Vamos a hablar Hoy necesito un nuevo amor Que consuele mi dolor Las heridas que dejo Son estacas de fuego Que queman al corazón Ella nunca me amó Necesito un nuevo amor Duele pensar que te perdí Que ya no estarás aquí Pero tengo que aceptar Que tú nunca volverás Que tú nunca volverás Que ya todo se acabó Que el amor se terminó Que el amor se terminó Necesito un nuevo amor Hoy necesito un nuevo amor Que me haga olvidar 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 que ya no estás Duele pensar que te perdí Que ya no estarás aquí Pero tengo que aceptar Que tú nunca volverás Que ya todo se acabará Y la palma es arriba Palma es arriba Palma es arriba Puede pensar que te perdí Que ya no estarás aquí Pero tengo que aceptar Que tú nunca volverás Que ya todo se acabó Que el amor se terminó Necesito un nuevo amor Hoy necesito un nuevo amor Que me haga olvidar Olvidar que ya no estás Duele pensar que te perdí Que ya no estarás aquí Pero tengo que aceptar Que tú nunca volverás Y sigue Felipe Caballero Hoy necesito un nuevo amor Que me haga olvidar Que me haga olvidar Olvidar que ya no estarás Duele pensar que te perdí Que ya no estarás aquí Pero tengo que aceptar Que tú nunca volverás Y la palma es arriba Que suene mi gente ¡Oh! 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 Muchísimas gracias! ¡Oh! Muchísimas gracias Este amor que me ha embrujado entero Es algo muy hermoso, nuestro verdadero, muy maravilloso Este amor que nunca había sentido Es el mejor regalo que yo he recibido en toda mi vida Este amor que me ha cambiado el mundo Es una luz brillante que cada segundo se hace más gigante Corazón, gracias por entregarme tanta pasión Todo este sentimiento que hace libre que te fui yo Huele como paloma y se llama amor Corazón, gracias por entregarme tanta pasión Todo este sentimiento que hace libre entre tú y yo Huele como paloma y se llama amor Y las palmas arriba que suena mi gente Y este amor que me ha embrujado entero Es algo muy hermoso, nuestro verdadero, muy maravilloso Este amor que nunca había sentido Es el mejor regalo que yo he recibido en toda mi vida Este amor que me ha cambiado el mundo Es una luz brillante que cada segundo se hace más gigante Corazón, gracias por entregarme tanta pasión Corazón, gracias por entregarme tanta pasión Todo este sentimiento que hace libre entre tú y yo Huele como paloma y se llama amor Corazón, gracias por entregarme tanta pasión Corazón, gracias por entregarme tanta pasión Todo este sentimiento que hace libre entre tú y yo Huele como paloma y se llama amor Todo este sentimiento que hace libre entre tú y yo Huele como paloma y se llama amor Levanten los brazos y las palmitas arriba Arriba las palmas Esta canción me dedicaba Para todos los que han tenido alguna vez un amante Esto es de mi autoría y tiene por título Bella Amante Dice Vamos a cantar todos juntos esta hermosa canción ¡Veneme caballero! Me gustaría que se la aprendieran todos Vamos a cantarla Vamos a aprenderla Y dice más o menos así Hey, tú, ven aquí Decídate y déjame mirarte Bella Amante Como me haces el amor Hace el amanecer ¿Cómo dice? Mira Hey, tú, ven aquí Seducenme esta noche Bella Amante Como lo haces con él ¿Cómo dice allá? Hey, tú, ven aquí Desmídate y déjame mirarte Bella Amante Como me haces el amor Hasta el amanecer Hey, tú, ven aquí Seducenme esta noche Bella Amante Como lo haces con él Como lo haces con él Hasta el amanecer Haremos el amor Juntando nuestros cuerpos Y en nuestro sudor Nos queda poco tiempo Para regresar A nuestra fría realidad Desde el amanecer Haremos el amor Juntando nuestros cuerpos Y en nuestro sudor Nos queda poco tiempo Para regresar A nuestra fría realidad Mira palmas arriba Hey, hey Y sigue Felipe Caballero Quiero escucharles a todos A ver cómo dice Mira Hey, tú, ven aquí Desmídate y déjame mirarte Bella Amante Como me haces el amor Hasta el amanecer Usted es fuerte Elisa, a ver Hey, tú, ven aquí Seducenme esta noche Bella Amante Como lo haces con él Arriba ¿Cómo dice? Hey, tú, ven aquí Desmídate y déjame mirarte Bella Amante Como me haces el amor Hasta el amanecer Hey, tú, ven aquí Seducenme esta noche Bella Amante Como lo haces con él Como lo haces con él Hasta el amanecer Haremos el amor Juntando nuestros cuerpos Y en nuestro sudor Nos queda poco tiempo Para regresar A nuestra fría realidad Hasta el amanecer Haremos el amor Juntando nuestros huevos Y en nuestro sudor Nos queda poco tiempo Para regresar A nuestra fría realidad Hasta el amanecer Haremos el amor Haremos el amor Botándonos nuestros huevos Y en nuestro sudor Nos queda poco tiempo Para regresar A nuestra fría realidad ¡Cumbres el amor! Y sigue ¡Felix, caballero! ¡Las palmas, arriba! ¡Hey! Bueno, ahora vamos con una canción Que ya está sonando muy fuerte en las radios Y esto tiene por título Simplemente Lloro Lloro porque te quiero Lloro porque te extraño Lloro porque me faltas tú Lloro porque me haces falta Lloro porque estoy sufriendo A mi modo de estar sin ti Lloro y lloro Lloro porque así me consuelo De que ya no estés junto a mí Y es que si yo no llorara Sé que no soportaría Esta me podría morir Por eso lloro Porque necesito estar vivo Por si decidieras volver Lloro porque te quiero Lloro porque te extraño Lloro porque mi corazón sufre Y tú que no regresa Y yo que lloro tanto Por la distancia entre los dos Lloro y lloro Lloro y lloro Y la vuelta Y la vuelta Y la vuelta Lloro porque si me salvo Me moriré atormentado Por esta desilusión Lloro y lloro Como si llorar me sirviera Para que regreses a mí Lloro porque te quiero Lloro porque te extraño Lloro porque mi corazón sufre Y tú que no regresas Y yo que lloro tanto Por la distancia entre los dos Lloro Lloro porque te quiero Lloro porque te extraño Lloro porque mi corazón sufre Y tú que no regresas Y yo que lloro tanto Por la distancia entre los dos Lloro y lloro Lloro Porque te quiero Lloro Lloro Porque te extraño Lloro Porque te extraño Lloro Porque te extraño Lloro Lloro Y las palmas arriba Que suene mi gente Arriba las palmas Y esto viene por título Para todos ustedes Tropical Romántico Felipe Caballero Me volví a acordar de ti Vamos a cantar todos juntos Me volví a acordar de ti Querida Querida Parece que no te olvidé Todavía Recordé aquellas horas Los besos que dejé en tu boca Y el amor que te entregabas Toda Y tú te fuiste Yo sé mi vida Desde aquel día Desde aquel día No supe más de ti Pero de golpe Pero de golpe Inecentamente Tu recuerdo Se apoderó de mí Y me volví a acordar de ti Y me volví a enamorar Otra vez Inesperadamente Y me volví a acordar de ti Y me volví a enamorar Otra vez Inesperadamente Honestamente Honestamente me parece mentira Volveré a recordarte a ti todavía Esa noche que te amaba Tu seductora timidez Te regalabas a la luna Amándome Y tú te fuiste Yo sé mi vida Desde aquel día No supe más de ti Y me volví a acordar de ti Y me volví a enamorar Otra vez Inesperadamente Desesperadamente Y me volví a acordar de ti Y me volví a enamorar Otra vez Desesperadamente Desesperadamente Y me volví a acordar de ti Y me volví a enamorar Otra vez Desesperadamente Desesperadamente Y me volví a acordar de ti 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 Acuérdate Que te grité No me dejes por Dios Y te propuse Negar nuestro amor Por si algún día Eso pena te dio No podría olvidarte Ni en un siglo Aunque recordarte Me traiga martirio Sin pensar Deslustaste mi alma Te llevaste mis esperanzas Me pediste que te olvidara No me diste gran importancia ¿A qué vienes? No tengo nada Si ya tengo alguien que me ama Me confundes con tus palabras Date cuenta el daño Lo que causas A mi corazón Acuérdate Que te grité No me dejes por Dios Y te propuse Y te propuse Negar nuestro amor Por si algún día Eso pena te dio No podría olvidarte Ni en un siglo Aunque recordarte Me traiga martirio Sin pensar Deslustaste mi alma Te llevaste mis esperanzas Me pediste Me pediste que te olvidara No me diste gran importancia ¿A qué vienes? No tengo nada Si ya tengo alguien que me ama Me confundes con tus palabras Date cuenta el daño Que causas A mi corazón Y las palmas Y las palmas arriba Y seguimos con el tropical Para todos ustedes Y esto tiene por título A la que tanto quiero Y dice más o menos así Y las palmas Y las palmas A ver Puedo negar Que yo Me enamoré de ella Y ella de mí Pero es que la estoy perdiendo Siento que la estoy muriendo Sigue A la que tanto quiero Y la palmas arriba Que suene mi gente Puedo negar Que yo Me enamoré de ella Y ella de mí Pero es que la estoy perdiendo Siento que me estoy muriendo Ay, lo debo aceptar Lo sé Solo vivo es por ella Y ella por mí Y es por eso Cuánto siento Causarle este sufrimiento A la que tanto quiero Con tantas mentiras Hoy la estoy perdiendo Y cuánto me arrepiento Quedaría la vida Solo por estar con ella A la que tanto quiero Con tantas mentiras Hoy la estoy perdiendo Y cuánto me arrepiento Quedaría la vida Solo por estar con ella Y las palmas arriba Todos Arriba Las palmas Arriba Puedo negar Que yo Me enamoré de ella Y ella de mí Pero es que la estoy perdiendo Siento que me estoy muriendo Ay, lo debo aceptar Lo sé Solo vivo es por ella Y ella por mí Y es por eso Cuánto siento Causarle este sufrimiento A la que tanto quiero Con tantas mentiras Hoy la estoy perdiendo Y cuánto me arrepiento Quedaría la vida Solo por estar con ella A la que tanto quiero Con tantas mentiras Hoy la estoy perdiendo Y cuánto me arrepiento Quedaría la vida Solo por estar con ella Muchísimas gracias Muchísimas gracias Gracias por sus aplausos Muchas gracias Muchísimas gracias Bueno, ahora vamos a A una canción que Es más conocida acá Por supuesto Por todos ustedes Es un tema de mi autoría Y tiene por título Tiene por título Lo siguiente Vamos a bailar todos juntos Esta hermosa canción Vamos con las palmitas Arriba Arriba las palmas Esto es Lo nuevo De mi autoría Próximamente En todas las disquerías Te olvidaste de mí Te olvidaste Esa tarde Que jamás me dejarías Yo voy loco Yo voy loco Enamorado Te entregué todo mi amor Me metiste Traicionaste No cumpliste Un gran pacto de amor Ahora busco Una razón Que me haga olvidar Que ya no estás Te olvidaste Te olvidaste Te olvidaste Te olvidaste de mí Y después de todo Lo que te di Mi corazón Por ti se murió Y te olvidaste Te olvidaste de mí Y no sabes Cuanto me duele Tu cruel traición Mi gran amor Me metiste Traicionaste Traicionaste Lo cumpliste Un gran pacto De amor Ahora busco Una razón Que me haga olvidar Que ya no estás Te olvidaste de mí Y después de todo Lo que te di Mi corazón Por ti se murió Por ti se murió Y te olvidaste Y te olvidaste De mí Y no sabes Cuanto me duele Tu cruel traición Mi gran amor Y te olvidaste Y te olvidaste Y te olvidaste Y después de todo Lo que te di Mi corazón Por ti se murió Por ti se murió Y te olvidaste Y tu cruel traición Por ti se murió Por ti se murió Tu cruel traición Mi gran amor Y te olvidaste Y te olvidaste Y te olvidaste Vamos a cantar esta hermosa canción Que van a tenerla próximamente en las radios Este es un single también muy bonito Para todos ustedes Y tiene por título Niña Quisiera tenerte entre mis brazos Pero no lo puedo conseguir Hace tiempo que no soy tu dueño Me desespero y pienso en ti ¡Y las palabras arriba! Quisiera tenerte entre mis brazos Pero no lo puedo conseguir Hace tiempo que no soy tu dueño Me desespero y pienso en ti Niña que tiene tus ojos Que tiene tu cuerpo y esos cabellos Niña que tiene tus ojos Que tiene tu cuerpo Quisiera saberlo Quisiera saberlo Pero no lo puedo conseguir Hace tiempo que no lo puedo conseguir Hace tiempo que no soy tu dueño Me desespero y pienso en ti Me desespero y pienso en ti Niña que no lo puedo conseguir Niña que tiene tus ojos Quisiera saberlo Quisiera saberlo Quisiera saberlo Quisiera saberlo Quisiera saberlo